He estado para el principio, temática naturaleza Hay contaminación en la cultura y vos sos uno de los responsables Así que aceptalo, sos culpable Con tu toxicidad dañas a la madre naturaleza Ser un estúpido está en tu naturaleza, no es la de tu madre Te queda grande la definición de artista No me llores ni me insistas Si lo único que te llames es que te doy una pista Hablamos de naturaleza, si a vos te cuesta el cambio de la misma Y si hablamos de mayonesa, sos el mayor natura Si no me traigan niños, siendo yo un cura El discord me cuesta rapear Me sale de lo más natural en la cultura Tenemos entre manos un dilema Es que tus rimas al corazón no llegan Esa es la raíz del problema Allá tenemos gallos, no necesitamos topos en nuestro ecosistema Natural, como salgas al ganar, dejo que la pena valga Cuántas moscas caerán en la tela de la araña Que tu cuerpo se vea bien y que me alimentes de tus entrañas Podría hablarte del bongo oriental, del búfalo rojo o de la cebra de gran Para la naturaleza sos venenoso como un escorpión emperador Y yo la roca, el emperador escorpión Yo no tengo naturaleza pero vivo entre las hojas A mí me puedes decir que iba porque te tengo de mascota Puedo ponerte la foto, capa de ozono porque los dedos estoy rompiendo Si hablamos de rape, el mío está pendido como el Amazonas El mar jovero va a sentir más miedo que cuando estuvo el ciclón tan par No me puedo enfocar en la temática porque lo mío es sobrenatural Tu pecho está frío como un glaciar Sos un animal en peligro, podés llamarme Greenpeace Me ponen la temática naturaleza y como un patrón alguna deforestación No te quedes grande, solo sos uno más del montón Soy tan especial como Cascara Submarina O solo sos marea en la orilla Soy como Tom Hans infiltrándome en la isla Caería una monja contra una planta carnívora Es lo mismo que comparar una araña de techo contra una sardadina Estoy viendo que te cuesta, estás saliendo como la cordillera Desde el principio, eh, situación Si pudieras llevar a tu rival a algún lugar donde lo llevarías Pasa bien hermano, chita, pasas bien, un abrazo seguro Si yo pudiera llevarte a un lugar pelotudo sería el Bronx Para que no hables más de rapero y te vuelvas uno Pero no tenés redención así que asumo Que lo mejor sería llevarte con el escuadrón 731 Así podrían estudiarte Así podrían diseccionarte Hasta armas biológicas inyectarte No encontraría nada bueno ni de valor Pero sería ver divertido como sacan tu pulmón Sería algo cruel pero exquisito Pero no se los harías al pibito Aunque sea Sasuke sea un bocón y un boludito Lo llevaría a las villas de mi pueblo Para ver cómo convierten en pollo a este gallito Es que a Sasuke, ¿quién lo quieres en su vida? Tengo otra idea de a dónde te llevaría Sería como las perros rusos en el 57 Porque te doy el boleto pero solo de ida Esto no es un juego pero disfruto tu partida Creo que me pasé de beca con Sasuke, mi amiga Bueno no sé capaz de ser amigo conocido Cuando lo lleva a Irán y lo obligues a gritar Aguante Estados Unidos Ya te gané Sasuke, ¿qué querés que te digas? Todo se trataba de a dónde te llevaría Y parece que te llevé a mi cama por la forma en la que te metía Porque esto no es Van Gross pero fue terrible cogida Lo llevaría a cualquier lugar menos a los Estados Unidos Porque sería una vergüenza para los barrios latinos Bueno no te quiero bardear porque sé que tu rap no es de calidad Pero bienvenido a mi taller sentarte que te voy a enseñar Lo llevaría a la serie del tiempo porque el tiempo puede ir a cada uno en su lugar Pero que más da, te llevaría al bosque del suicidio Pero después de la batalla vas a querer estar allá Te dejaría el mercurio porque tu destino es estar al lado de alguien más grande que vos Te dejaría en la ciudad de Chernobyl a ver si tu rap entra en evolución Bueno, esto es en la capela para desde el principio Las palabras son adivino, caca y claro Así que bueno Empecemos tranqui porque sos menor de edad, princesa Tu final es inevitable así que baila sin cesar que el pulgar te lo baja el César Se zarpó el mario vero con el sasca así que reza Porque está claro que sos una rata de free fight y yo, cla, rompiéndote la cabeza Si pienso en mi, es como un claro de un río, si pienso en sasca, bueno, claro me río Supongamos que nosotros dos somos gatitos huérfanos, claro, con vos en caja Yo soy el que adoptan, vos el que se queda en la caja Ni empezaste tu carrera guachín y ya estás acabado ¿Por qué sabes que me tenés podrido con poderes regalados? Y no solo lo digo por el anime, también por los que piensan que dejas representado Vos quedás cuadrado como cuadrado en la lluvia haciendo gol con cuadrado Yo hace dos años que compito por allá Cuando iba al principio decían, mirá, cesarán, un mortadela que no sabe raspear Con el tiempo me gané mi respeto por mostrar mi nivel y me comenzaron a admirar Algunos me dicen Mario, otros Mario vero, por vos decimes tu santidad Yo empecé pegándole a la caja, a diferencia de vos ¿Qué aprendiste? Jugando a las Xbox No soy adivino, más bien soy como Dr. Estrencha Así que las posibilidades de mi fracaso disminuyen ¿Ah, no me crees? Mirá, voy a adivinar el tuyo Mirá esta caja, va a predecir tu futuro, ¿entendés? Vieron el capítulo de los Simpsons, el de la fábrica de cajas ha sido aburrida, fluidez Sigo con la caja, el nombre que saques es el que va a perder No soy adivino, pero entendiste, el mago lo hizo otra vez Si hablamos de caja vas a sentir miedo Yo no soy mujer, pero fui creado por efecto Pero mi caja no contiene males, sino los mejores textos Está claro que yo te gano, pero vos sos bastante raro Alumbro como faro, vos vas a caer como tarro Igual no me comparo, me impacto como rayo Bueno, no soy adivino, pero hoy te elimino Es como el cuento del diablo florentino Necesito discutirlo, utilizo suministros Para adivinar que te estoy dando un correctivo Hago autocontenido Pero bueno, está claro que soy un ser divino Mi cerebro está por parte del tuyo en una caja comprimido Y después de esta batalla no te quiero ver deprimido Loco pedazo de puto Loco pedazo de puto Loco pedazo de puto